...fueba más respetable de un lugar... ...porque era el que no iba a poner el taco... ...que le iba a poner el taco... ...pero barata no se usa... ...no, no, pues ya no somos costumbres de dar... ...no, no, pues ya no somos costumbres de dar... ...son las cajitas y vas poniendo inundado... ...tiene un montón de salidas y viene el agua... ...llega el agua... ...plana... ...se queda un nivel... ...se aplana todo donde van los... ...siempre cae...ahí cae agua y después tu reparas... ...el sábado... ...después que me robaste agua... ...llegó una y tenía la llave y... ...se puso más... ...y...um... ...un problema... ...te cae el nudo... ...ya había... ...tipo rodado pesado... ...que eso, por eso se va a agilir... ...yo no lo decía... ...porque nacimos aquí... ...no, no, que yo lo oí ayer... ...otros... ...la familia de La Laguna... ...la Laguna... ...que es lo más carreto que viene... ...Mónica... ...escuídame, yo ayer... ...con Bisocández... ...tenemos un proyecto de 72 viviendas... ...que lo vamos a sacar ya... ...se vino el suelo de las primeras viviendas... ...la gente... ...buenos días a todos y a todas... ...eh... ...agrecer aquí al consejero... ...el Manuel Miranda... ...a Mónica... ...y a Luis Marcos que... ...eh... ...y sé que lo difícil que es... ...con... ...de verdad que estamos... ...yo creo que... ...no solo nosotros... ...el Grupo de Gobierno... ...sino creo que... ...no está ni en voto... ...nosotros tenemos clarísimo... ...todos... ...que si algo... ...no nos gusta... ...es... ...bueno... ...deditarnos a cerrar tuberías... ...en esta isla... ...que es necesario... ...sino en el resto... ...para intentar... ...mintir con Europa... ...que no tengamos sanciones... ...que por lo menos... ...seamos cuidadosos... ...está poniendo el nombre... ...ya te diré... ...ya nos veremos... ...o no te va a abrir... ...y me agarrá con él... ...en media rueda de prensa... ...buena... ...alcalde... ...un placer... ...muchísimas gracias... ...de verdad... ...y seguimos en contacto... ...ahí tienes a Mónica... ...Mónica es la que... ...y bueno... ...decir que hoy... ...hemos venido a la firma... ...de un convenio... ...un convenio... ...que para el ayuntamiento... ...para el municipio... ...es muy importante... ...pero también lo es... ...para la consejería... ...de aguas del gobierno... ...porque el convenio... ...va de... ...instalar... ...una red de saneamiento... ...por 6 millones... ...de euros... ...en distintas zonas... ...en la zona del barrial... ...en este municipio... ...y hemos incidido... ...y hemos comentado... ...con el ayuntamiento... ...la importancia que tiene... ...en trabajar... ...en obras que no son muy visibles... ...electoralmente... ...pero que son muy necesarias... ...desde el punto de vista medioambiental... ...como son las obras del saneamiento... ...la captación de las aguas... ...de los domicilios... ...y su transporte... ...hacia las depuradoras... ...pensamos... ...y así lo dijimos ayer... ...en el Cabildo de La Palma... ...que es necesario... ...que nos concienciamos... ...de la utilidad de esas aguas depuradas... ...de esas aguas regeneradas... ...que pueden servir... ...de una forma muy efectiva... ...al sector primario... ...y en eso... ...desde la Consejería... ...estamos trabajando... ...porque tiene... ...una doble vertiente... ...la vertiente de mejorar... ...las infraestructuras del municipio... ...pero a la vez también... ...cuidar el medioambiente... ...porque esas aguas... ...no nos podemos olvidar... ...que van a ir al subsuelo... ...y pueden ser captadas de nuevo... ...para otros usos... ...por lo tanto... ...creo que hoy es un día importante... ...importante para la Consejería... ...vamos a tratar... ...de ejecutar esas obras... ...en los plazos previstos... ...insisto que es una obra... ...compleja... ...porque son barrios muy diseminados... ...con casas... ...en distintos lugares del territorio... ...y de lo que se trata... ...es de llevar todas esas aguas... ...todo ese saneamiento... ...a la depuradora... ...del Valle de Aridane... ...bien... ...ese es nuestro compromiso... ...eso es lo que hemos firmado hoy... ...en el convenio... ...contamos con el visto bueno... ...y con la cooperación... ...la coordinación del ayuntamiento... ...que es el que nos está facilitando... ...y agilitando... ...todo el papeleo... ...todo el expediente... ...y bueno... ...esperemos que cuando esto se termine... ...el municipio tenga ya... ...una redes saneamiento importante... ...que esas aguas se depuren... ...se reutilicen... ...y que al final... ...pues estemos... ...cuidando y mejorando... ...tanto los acuíferos... ...como el medioambiente... ...en la isla de La Palma... ...y este aquí... ...podamos firmar este convenio... ...que tanto necesitamos... ...en nuestra isla... ...creo que... ...lo acaba de explicar... ...nuestro consejero... ...lo fundamental que es... ...el reutilizar todas estas aguas... ...y sobre todo... ...dar un servicio a todos... ...los ciudadanos y ciudadanas... ...de nuestro municipio... ...hoy hemos firmado este convenio... ...que como bien dijimos antes... ...es de seis millones y poco... ...vienen a dotar... ...a la parte alta de nuestro municipio... ...de ese saneamiento tan esperado... ...y creo que cada vez... ...pues es más fundamental... ...no me queda más que agradecerles... ...a todos los que han trabajado... ...detrás de este proyecto... ...pero también... ...a la consejería... ...y al consejero... ...pues que... ...haya mirado para la isla de La Palma... ...con lo necesitado... ...que estamos de... ...de muchísimas cosas... ...después de... ...la tragedia que hemos sufrido... ...y en este caso... ...creo que... ...solo nos cabe felicitarles... ...y darles las gracias". ... ...